Si literalmente yo estaba más alto que ti ¿Dónde estás tú? No sé si estoy más alto que tú Ok, chulo, chulo, chulo ¡Ah, mierda! No sé, no sé de qué voy, sinceramente Yo sé que tengo como dar ¡Tercero! ¿Dónde estás tú? Super mal ¿Cuánto cuesta? Ah, aquí estás Nada, literalmente estás ahí ¡Usa la promesa, la promesa! Vamos, sigue, sigue, sigue Pero llegué horrible ¿Nada llegaste? Claro que no Todavía hay gente atrás, imagina No, mierda ¿Cuánto cuesta fue? Hay tres ¿Hay tres cazadoras? Ah, no ¿Quién falta? No sé Coño, es tercero ¿Por cuál elegiste? Terminal Como el cáncer Nada, mentira No me pongo de último Simplemente Voy un poquito más atrás Para llegar corriendo De una vez No Se murió Se murió Voyúr Go, 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 go Uf, lo digo Uf, grud vamos estamos en lo mismo esperame 5 trasturbos no se cuales se quitan y cuales no ok no me vienen voy bien voy bien creo que no están no me están viendo vamos no me vieron pasar nada ya llego llego de primero chiao piumbi jodeme let's go let's go let's go let's go let's go primerito papi tu por donde vas allá acerca ya vas cuantos tienes por delante no tenes solo dos por delante como de quinto literal no de cuarta ya es de cuarta corre 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 no lo quedaste bien que era eso? no te agachaste no era nada literal te te agachaste si ah llegaste de cuarta literal de cuarta mira el chat llegaste de cuarta porque ya le di a la pluma si yo de primero imaginas que imaginas que no lo hubiera logrado porque me agaché joda es que casi no lo logra literal tenias uno tras casi bueno pero hay quinto veces sigo de todas formas bien pero yo es el primero yo es el primero vamos a guardar y tu? pin 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 yo llegué mas que tu no ah y por donde va? a la verga te alcanza? te alcanza? mira mira toma el atajo el atajo el atajo el atajo nooo ya me toca matar nooo siiiiiiii 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 te voy a matar yo a ti a palazos ah nada huevo nada no se cuanto me dice ah por que me agacho? ah 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 id amigos themselves d v hola c ¿de cual voy? no se aj yo ni siquiera te he visto para matarte vamos a dejarles a estos ciegos wow nice esquivada ah ya no canto que paso no tenia que activar eso tan temprano donde estas por donde vas no has llegado no no te veo donde estas ah aqui estas mira te lo voy a poner mas dificil a la verga si lo paso no te quedan 10 segundos corre 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 no tenias que saltar ahi simplemente corre ahi simplemente tienes que correr yo creo que si llegabas estabas aqui mismo cuantas aqui en mis 27 aqui nada una mierda prision me gusto mucho cual es prision? no se no se como explicar tu tu lo me gusto bastante quitate de encima mio como que de encima tu yo voy mas mas alla de tu claro que no claro que si te vas ganando te vas ganando tu como los tienes grandes o chiquitos yo los tengo chiquitos asi chiquitos uuuh no me mato llegaste? no no por donde vas? detras tuyo no Esto es difícil de esquivar porque la hitbot no está bien hecha. Yo lo salté súper, súper... Sí, a veces es extraño esquivar porque la hitbot no está bien hecha. Yo lo salté. Ojo, cuidado. Se me está súper ladeando. ¿En serio? Ya no. No, no llegué, no llegué. Casi llegó con las rumas pero me pide. Lo salté. ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¿Llegué más que tú? ¡Sí! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Me mató! ¡Pero usé las plumas! ¡No me debería haber matado! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Llegué más que tú! ¡Sí! ¡Cuánto llegaste tú! ¡Llegué de octavo! ¡Tú llegaste de sexta! ¡Llegué dos más que tú! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Ah! ¡Yo no me caí! ¡Karma! ¡Me tocó la matadora! ¡Ah! ¡En serio! ¡Miraste ahí! ¡No te tocó la matadora! ¡Llegué! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Es muy largo! ¡No se puede con la pluma! ¡Yo también no sé mi pluma! ¡Es injusto! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ago! ¡Oh! ¡Justo! ¡No! ¡Salté! ¡Huevón! ¡Ok! ¡No hay nadie aquí en la de fuego! ¡No hay nadie aquí en la de fuego! esta es por aquí por aquí por aquí porque tu puta madre vamos yo siempre salto en eso olé puto no no ya alcanzaron el primero no llego no llego no llego no llego no llego 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 vamos segundo perra perra espérate de que vas? no te voy a que? ya llegaste? si ok de que llegaste? no lo se de décima que es eso? 10? ajá iba a llegar de nuevo esa yo llegue el segundo yo llegue el segundo por me lo quito el perra esa yo llegue el segundo como por 5 segundos nada mas la pluma por 5 por 5 segundos y mira 1,14,70 1,14,200 por 6 por si por 5 milésimas huevon que son 5 milésimas? 5 milésimas de segundo que es milésimas? una fracción muy chiquita de un segundo osea por esto por esto una parte ajá una fracción parte se dice mejor parte no se dice fracción no estamos se dice fracción cállate aprende a hablar aprende a hablar aprende a hablar no estamos en matemáticas todo es matemáticas en esta vida hija mía tu culo es matemática exacto quieres que te diga la el radio de mi culo porque te puedo decir el puta madre culo mi culo tiene un radio quieres que te diga el radio de mi culo si pues no lo se se lo metes ay puta madre no lo agarre bien ok voy casi que de ultimo eh me pasaste hija de puta ven acá adios le voy a decir a mami y te va a pegar en tu culo y te va a pulir el ano ok este vamos tan tan atrás que ni siquiera nos están lanzando trampas de donde vamos no se yo creo que yo voy de penultimo y tu vas de ultimo literal acaba alguien de llegar en 50 segundos hermano speedrun ah no yo creo que los tipos nos están matando literal en cuanto llegue de sexta en cuanto llegue a estos tipos en cuanto llegaste tu de quinto llegue uno mas que tu esta gente literal nos está matando pude haber llegado mira no hay asesinos por aqui se salieron debe ser que se salieron porque mira no hay asesinos uuuu por eso llegue de quinta no literal acaban de llegar aqui ah re pendejo esta en la FK seguro quiero quiero un pancito agarra un pancito pero espera no lo he dicho ya vamos ajá ya no me salgo quieres uno abrita un pancito ya no me salgo